Es un programa que nosotros hemos querido llegar a las comunidades más vulnerables, darles un espacio para que los niños tengan recreación, deporte, conocimiento y empezando a aplicar la ley 1523 y la 1575 en el área de prevención y de gestión del riesgo. Bomberos de Bucaramanga, pues, junto con algunos compañeros, como el caso de Victoria, como el caso de Cristian Pinzón, nació esta iniciativa y hemos querido compartirla y así como la institución se está modernizando día a día, nosotros también queremos entrar en la modernización de la parte de prevención y seguridad para Bucaramanga. Bien bonito y ¿qué queremos hacer? Aprender más y hacer mejor personas. Nos enseñaban a manejar un instructor, a manejar la manguera, íbamos a la marcha del 20 de julio.